Buenas a todos, soy Tresquiornis Vernier y hoy hablaremos de la almeja megalodon. Megalodon es un género extinto de moluscos bivalvos que vivió del periodo devónico al periodo jurásico. Durante el devónico, los grandes moluscos de gruesa concha, el grupo y puritoida, eran dominantes en los arrecifes, incluyendo al megalodon de distintiva apariencia, con una concha que en vista frontal hace pensar en un corazón. Sin embargo no está claro si todos los fósiles hasta ahora atribuidos a megalodon en toda esa extensión temporal, pertenecen realmente a un mismo género. Los parientes jurásicos de megalodon tales como Pachirisma Grande, estaban emparentados de cerca con los rudistas. Megalodon es el único género en la familia megalodontidae. Lo más curioso de esta almeja, es su nombre, el cual es igual al del gran tiburón Otodus barra Carcharocles megalodon. Este nombre se le dio por el gran diente que poseía, comparada a las de una almeja normal. Las especies de esta almeja son Una familia de insectos también fue denominada como megalodontidae, abarcando el género de sinfitos megalodontes. A fin de evitar la homonimia, esta familia ha sido renombrada megalodontesidad. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cual criatura quieren que hable para el próximo video, ahora si. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.